Llegó a Venezuela siendo muy joven, a los 23 años, y fue aquí donde se convirtió en actor, al lado de Juan Asujo. Posteriormente incursionó en la televisión, y entre esta y las tablas pasó buena parte de su larga vida. Aunque sus inicios fueron como actor, siempre tuvo la espinita de querer ser director, y fue así como dio vida en las tablas a excelentes obras, sin dejar de lado su pasión por la actuación. Su primer trabajo como director fue Los Tres Movimientos del Amor, obra en la que también actuaba, al lado de Olimpia Maldonado, Domingo Velasque y Ana Morales. A nivel de actuación Humberto Buonocuore se destacó en dos géneros, el drama y la comedia. En cuanto a drama hizo, varios papeles en telenovelas. Actuó en los dramáticos, Leonela, 1983. Mansión de Luxe, 1986. Mi amada Beatriz, 1987. Señora, 1988. Por amarte tanto, 1993. Dulce Enemiga, 1994 a 95. Caina, 1995. El perdón de los pecados, 1996. A todo corazón, 1997. Mujercitas, 1999. Muñeca de trapo, 2000. Felina, 2001. Mambo y canela, 2002. Sabor a ti, 2004. Y con toda el alma, 2005. La última participación que tuvo en la pantalla chica fue en la telenovela Ciudad Bendita. En Benevisión, en cuanto al género cómico, Humberto Buonocuore participó en Las mil y una risas. La rueda, el barbero de Sevilla, el show de López, el show de José Ló, Cheverísimo y Cásate y verás. En la actuación casi siempre le ponían el papel del italiano emigrante buena gente. Falleció en horas de la madrugada. A los 76 años de edad. Luego de luchar contra un cáncer durante tres años. Los 76 años de edad. Gracias.